Ahora, tras la victoria electoral innegable y sobre lo que podría considerarse una victoria sobre el Plan C, pero hay otras reformas que hay mucha gente que le está pidiendo. Una de ellas es la de las 40 horas, una reforma laboral para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. No sé si usted contemple darle prioridad a esta ley ahora que se tiene esta ventaja y que hay este espacio legislativo. La pregunta va por ahí, ¿qué pasaría con las 40 horas y con la ley indígena? Bueno, en el caso, para empezar, ya nosotros enviamos un paquete de reformas, son 20. No van a poder revisarlas, analizarlas, aprobarlas en su caso en un mes, porque la nueva legislatura entra en funciones a principios de septiembre y nosotros terminamos a finales de septiembre, es un mes nada más, pero ya hay estas iniciativas y otras que probablemente envíe una vez que sea presidenta constitucional, Claudia, porque pues el Ejecutivo tiene, el titular del Ejecutivo, en este caso la presidenta, tiene esa facultad, pero ya hay 20 y en esas 20 está la de los derechos a los pueblos indígenas. Ahora, viendo los tiempos, yo creo que por eso hablamos de cinco, no quiere decir que las otras no se analicen, también discutan y en su caso se aprueban en el Congreso, pero para septiembre yo pienso que hay cinco que son importantes, que propuso Claudia y yo también propuse, son cinco. Ella propone la no reelección, esa puede salir, propone, no veo ningún problema y se puede lograr hasta consenso, el que se le otorgue una pensión a las mujeres de 60 a 64. La tercera, tampoco le veo ningún problema. ¿Y las becas a estudiantes? Lo de las becas para estudiantes de educación básica, que ella empezó con ese programa cuando fue jefa de gobierno y nosotros lo aplicamos a nivel nacional y ahora quiere convertirlo en derecho constitucional, está muy bien. ¿La del Issste? Ah, la del Issste es también importante, yo creo que también va a haber consenso, porque es apoyar a los jubilados. ¿Sería similar a la de las pensiones que propone? ¿Mande? ¿Sería similar a la reforma de pensiones? Sí, son dos. Una es la que ya está aprobada para crear el Fondo de Pensiones de Bienestar. Esto ayuda a todos los trabajadores, corrige lo que hicieron tanto Cedillo como Calderón de reducir el monto de la pensión al momento de que el trabajador se jubila al 30 por ciento de su sueldo, eso lo hicieron. Entonces, ya se han ido llevando a cabo cambios, en el 20 hicimos un cambio importante, participaron incluso los empresarios aportando una cuota mayor. Nosotros logramos reducir el cobro de comisiones porque las Afores abusaban en México, se cobraba más en México por las comisiones que en ningún otro país, porque ellos mandaban. Entonces, se redujo el monto del cobro de comisiones y hay ya un ahorro por esa reforma que llevamos a cabo en el 2020, ya hay un ahorro de más de 40 mil millones de pesos. Y se calcula que para el 2030 el ahorro por bajar las comisiones va a llegar a la suma de 160 mil millones de pesos para los trabajadores. Pero aún así, de todas formas, un trabajador iba a recibir ya no el 30, sino el 60, pero no el 100, por eso es el fondo, para compensar. Y el día primero de julio empieza ya a funcionar el fondo, que lo va a manejar el Banco de México. Entonces, esa es una. Lo otro es que en la reforma al Issste, que se hizo cuando Calderón, 2007, no sólo se mantuvo la edad de jubilación, 28 años de servicio para mujeres, 30 años de servicio para hombres, sino se redujo la edad. O sea, un maestro puede tener 30 años de servicio, pero si no tiene más de 56 años no puede jubilarse o se jubila con muy poco, no con la totalidad de su sueldo. Entonces, esta reforma que estamos planteando es ir gradualmente quitando lo de los años de jubilación, con dejar nada más los años de servicio, 30 años de servicio, aunque tengas 56 años. Ya cumpliste, trabajaste 30 años, si eres hombre, tu pensión completa. 28 años, si eres mujer, tu pensión completa. Eso es esta iniciativa nueva, gradual, porque hay maestros hoy que no quieren jubilarse por eso. Entonces, esto se va a resolver. Y la quinta propuesta es la de la reforma al Poder Judicial, que es la que más, incluso, más que ninguna de las 20, porque quieren tener control los mafiosos, para decirlo claro, control, o sea, para que sigan jueces ordenando en 24 horas le dan la libertad. o otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué estamos planteando? Vamos a limpiar democráticamente que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente, a los diputados, a los senadores, así. Igual, ¿por qué no? Porque es un asunto popular. Eso es la reforma. Y no excluir a nadie, que los ministros que están ahora sean candidatos, que los magistrados que están ahora sean candidatos, que los jueces que están ahora sean candidatos, mujeres, hombres, nada más que también haya otros y que se conozca, que la gente sepa quiénes son y que el pueblo los elija. y no es nada nuevo. Así se estableció en la Constitución de 1857, se elegía a los magistrados, era una elección, indirecta, pero era elección, incluso se elegía hasta el procurador. después se volvió un asunto cupular y pensamos que va a ayudar mucho si la gente dice este es el juez de distrito, jueza o juez. hay seis, ocho, diez. A ver, quiero saber quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho. Y la gente dice este y el que saque más votos y se queda. Lo mismo es el caso de los ministros. Además, si se aprueba la reforma, se tienen que definir las bases y la elección se puede llevar a cabo el año próximo al principio del año, el primer trimestre. o en el primer semestre, pero eso va a ayudar mucho porque es seguir reformando. ¿Cree que esta reforma pueda pasar entonces hasta el primer trimestre de 2025 o a mediados del 2025? ¿Cree que la reforma judicial pudiera pasar entonces hasta el primer trimestre del 2025? Sí, en septiembre, sí. Sí, 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 sí. No, yo estoy planteando, porque yo presenté la iniciativa, que desde luego, como lo propuso Claudia, estoy de acuerdo, que haya foros, que haya consulta, encuestas, todo, 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 que se le pregunte a la gente. A todos, que todos participemos, pero que en septiembre se decida. Incluso pueden haber cambios, solo que se respete el que el pueblo elija, eso es lo único. todo lo demás, si va a ser el mismo Consejo de la Judicatura con más autoridad para sancionar a malos jueces, magistrados o ministros, o va a ser un tribunal especial, eso es, o cuánto tiempo van a tardar en el cargo. Todo eso se puede revisar, pero lo que tenemos que procurar es que participemos todos, que todos participemos en la elección, porque es fundamental el Poder Judicial. Muchas gracias.